¿Qué es la denuncia pública de Thelma contra D'Artes? Mirtha Legrand opinó sobre la denuncia pública de Thelma contra D'Artes. La denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes conmocionó al mundo de la farándula argentina, sobre todo a colegas, periodistas, conductores y personas que trabajan en el medio. ¿Qué es la denuncia pública de Thelma? Mirtha Legrand decidió hablar al respecto en su programa de este domingo al mediodía, y le dio un consejo inesperado a la joven. Se refirió a las sensaciones que le quedaron latentes tras la grave denuncia penal y pública de la ex actriz de la exitosa tira del 13 el martes pasado. Mirtha compartió con sus invitados de la mesa los sentimientos que persisten tras la visita del sábado en su ciclo de la abogada de Thelma Fardín y dos mujeres víctimas de abuso. Si bien evitó opinar sobre Juan D'Artes o la denuncia en sí, este mediodía salió a sentar posición y fue categórica con respecto a este hecho que conmocionó al mundo del espectáculo. Me afectó mucho todo esto. Ver a esta chiquita llorando no la puedo olvidar. La veo en televisión y no soy de las que cambia de canal, reflexionó frente a sus comensales y agregó, ayer lo debí haber pasado por el video pero finalmente decidimos junto con la producción que no. Realmente lo que debe haber sufrido esta chica, Thelma, expresó para cerrar. Antes de continuar con su mesaza, la dívida le dio un consejo a la actriz hablando frente a las cámaras, debiera volver a trabajar. Le haría mucho bien Ed sin sacar ventaja el empresario, por favor, sostuvo. También comparó su caso con el de Calo Rivero, quien está por comenzar una nueva ficción en Telefe, en donde tendrá un papel protagónico luego de volver a instalarse en Argentina hace unos meses atrás. La denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes conmocionó al mundo de la farándula argentina, sobre todo a colegas, periodistas, conductores y personas que trabajan en el medio. Varias fueron las figuras que se expresaron a través de los medios de comunicación y las redes sociales en apoyo a la joven que reveló un relato desgarrador de violación cuando tenía 16 años, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. Luego de casi una semana de la conferencia de prensa en donde la denunciante se animó a contar el calvario que vivió, Mirta Legrand decidió hablar al respecto en su programa de este domingo al mediodía, y le dio un consejo inesperado a la joven. Se refirió a las sensaciones que le quedaron latentes tras la grave denuncia penal y pública de la ex actriz de la exitosa tira del 13 el martes pasado. Mirta compartió con sus invitados de la mesa los sentimientos que persisten tras la visita del sábado en su ciclo de la abogada de Thelma Fardín y dos mujeres víctimas de abuso. Si bien evitó opinar sobre Juan D'Arteso la denuncia en sí, este mediodía salió a sentar posición y fue categórica con respecto a este hecho que conmocionó al mundo del espectáculo. Me afectó mucho todo esto. Ver a esta chiquita llorando no la puedo olvidar. La veo en televisión y no soy de las que cambia de canal, reflexionó frente a sus comensales y agregó, ayer lo debí haber pasado por el video pero finalmente decidimos junto con la producción que no. Realmente lo que debe haber sufrido esta chica, Thelma, expresó para cerrar. . Antes de continuar con su mesaza, la díva le dio un consejo a la actriz hablando frente a las cámaras, debiera volver a trabajar. Le haría mucho bien Edson sacar ventaja el empresario, por favor, sostuvo. También comparó su caso con el de Calo Rivero, quien está por comenzar una nueva ficción en Telefe, en donde tendrá un papel protagónico luego de volver a instalarse en Argentina hace unos meses atrás. . La denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes conmocionó al mundo de la farándula argentina, sobre todo a colegas, periodistas, conductores y personas que trabajan en el medio. . Varias fueron las figuras que se expresaron a través de los medios de comunicación y las redes sociales en apoyo a la joven que reveló un relato desgarrador de violación cuando tenía 16 años, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. . Luego de casi una semana de la conferencia de prensa en donde la denunciante se animó a contar el calvario que vivió, Mirta Legrán decidió hablar al respecto en su programa de este domingo al mediodía, y le dio un consejo inesperado a la joven. . Se refirió a las sensaciones que le quedaron latentes tras la grave denuncia penal y pública de la ex-actriz de la exitosa tira del 13 el martes pasado. . Mirta compartió con sus invitados de la mesa los sentimientos que persisten tras la visita del sábado en su ciclo de la abogada de Thelma Fardín y dos mujeres víctimas de abuso. . Si bien evitó opinar sobre Juan D'Arteso la denuncia en sí, este mediodía salió a sentar posición y fue categórica con respecto a este hecho que conmocionó al mundo del espectáculo. . Me afectó mucho todo esto. . Ver a esta chiquita llorando no la puedo olvidar. . La veo en televisión y no soy de las que cambia de canal, reflexionó frente a sus comensales y agregó, ayer lo debí haber pasado por el video pero finalmente decidimos junto con la producción que no. . Realmente lo que debe haber sufrido esta chica, Thelma, expresó para cerrar. . Antes de continuar con su mesaza, la Dida le dio un consejo a la actriz hablando frente a las cámaras, debiera volver a trabajar. . . Le haría mucho bien Ed sin sacar ventaja el empresario, por favor, sostuvo. . . También comparó su caso con el de Calo Rivero, quien está por comenzar una nueva ficción en Telefe, en donde tendrá un papel protagónico luego de volver a instalarse en Argentina hace unos meses atrás. . La denuncia de Thelma Fardín contra Juan D'Artes conmocionó al mundo de la farándula argentina, sobre todo a colegas, periodistas, conductores y personas que trabajan en el medio. . Varias fueron las figuras que se expresaron a través de los medios de comunicación y las redes sociales en apoyo a la joven que reveló un relato desgarrador de violación cuando tenía 16 años, durante una gira de Patito Feo en Nicaragua. . . Luego de casi una semana de la conferencia de prensa en donde la denunciante se animó a contar el calvario que vivió, Mirta Legrand decidió hablar al respecto en su programa de este domingo al mediodía, y le dio un consejo inesperado a la joven. . Se refirió a las sensaciones que le quedaron latentes tras la grave denuncia penal y pública de la ex-actriz de la exitosa tira del 13 el martes pasado. . Mirta compartió con sus invitados de la mesa los sentimientos que persisten tras la visita del sábado en su ciclo de la abogada de Thelma Fardín y dos mujeres víctimas de abuso. . Si bien evitó opinar sobre Juan D'Arteso la denuncia en sí, este mediodía salió a sentar posición y fue categórica con respecto a este hecho que conmocionó al mundo del espectáculo. . . Me afectó mucho todo esto. . 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